El año pasado se evitó el asalto a la gobernanza de los sistemas alimentarios, pero por poco. La Cumbres sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU excluyó a las personas que producen nuestros alimentos y colocó soluciones corporativas en el primer lugar de la agenda. Soluciones que ponen la seguridad alimentaria en manos de grandes industrias y tecnologías experimentales. Pero campesinas y campesinos, comunidades de pesca artesanal, trabajadoras y trabajadores a lo largo del sector alimentario y movimientos sociales defendieron su derecho a tener voz y voto en el desarrollo de los sistemas alimentarios. Pocas semanas después, estos colectivos y organizaciones en resistencia volvieron para hacerse escuchar a nivel internacional y exigir acción climática efectiva en la COP26. Gracias a estas movilizaciones se evitó lo peor. ¿Y si pudiéramos ir más allá? ¿Y si las comunidades que están en la primera línea de los sistemas alimentarios pudieran marcar la agenda? ¿Y si los gobiernos nacionales prestaran atención a las numerosas iniciativas locales que ya funcionan en lugar de los remiendos tecnológicos prometidos por la agroindustria? ¿Y si las comunidades agrícolas, los trabajadores del sector alimentario y las organizaciones de consumidores pudieran unirse para llamar a cuentas a las corporaciones multinacionales? ¿Y si el intercambio regular de información entre activistas permitiera prever las próximas amenazas con años de anticipación? Los movimientos por la alimentación ya colaboran y proporcionan una línea de defensa vital. Pero para construir sistemas alimentarios verdaderamente sostenibles, necesitamos establecer nuevas conexiones y colaborar con más eficacia que nunca. Tenemos que unir las medidas a corto plazo con una estrategia a largo plazo. Este año, IPESHUR y el Grupo Etcétera han empezado a trazar un mapa de lo que podría conseguir un movimiento de largo plazo por la alimentación en los próximos 25 años. Únase a nosotros en el próximo tramo del camino.